Hola, acá estoy con mi primer video, con mi cámara. Esta es mi cámara de aventura. Todas las aventuras que voy a tomar, voy a llevar esta cámara porque cabe en mi bolsillo y hace videos de alta definición. Gracias Sebastian, era un placer trabajar juntos en este proyecto. Mira lo que se ganó, se ganó esa cámara tan linda como mi afiliado. Me siento muy orgulloso de que pueda estar en tu primer video en la cámara. Bueno, esto ya lo voy a publicar mañana. Gracias por ver el video. Hola mis compañeros, estamos aquí con Rubén y José y estamos hablando de ideas muy interesantes acerca de los bienes raíces y ¿cómo dijiste? Inmobiliaria. Y estamos hablando de formando un equipo para enseñar al mundo la oportunidad que hay en este país para invertir en los bienes raíces, ¿no es así? Así es. Ok, buen provecho y nos vemos. Hola, ¿qué puedo decir? Mi primer día en la playa. Llegué aquí a la República Dominicana anoche y hoy me desperté y yo dije, ok, el primer día lo voy a pasar en la playa para limpiar todo lo que está en mi mente y mañana voy a tener mi primer día en la oficina, mi oficina nueva que te voy a mostrar más tarde. Pero estoy en la playa de Sosua, te voy a dar un tour aquí. Pero me encanta esta playa, tranquilo. Acá me traen comida y cervezas y me encanta el agua aquí. Mira esto. ¿No es bella? Me encanta. Entonces, va a ser una experiencia muy buena. Justo esta mañana me conecté con mi abogado Rubén y también con otro señor Nóxima Juan, que es el dueño del restaurante que está en las villas que yo estoy. Y tenemos una idea buena de un negocio que podemos hacer juntos. Y yo voy a usar mis talentos de internet marketing y vamos a usar los talentos del abogado y el talento de José, que es un empresario y también muy buena en las ventas. Y va a ser un proyecto acerca de bienes raíces. Entonces, lo que estoy pensando en este viaje es abrir un poco lo que está pasando adentro mi mente. Las experiencias que yo tengo y cómo fluo, cómo se puede fluir de una idea hasta un proyecto vivo. Y me parece que podemos aprender mucho juntos pasando esta experiencia y cómo hacemos esto, cómo desarrollamos una idea, pura idea creativa y lo convertimos en un proyecto que está ganando ingresos. Y yo estoy seguro que va a pasar mucho de estas ideas en este viaje. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cuáles sirven, cuáles no. Y juntos lo voy a poner todo en mi blog y vamos a compartir los comentarios y a ver qué ideas me puedes dar también. Y ya está. Seguimos de ese punto. ¿Qué te parece? Bueno, voy a disfrutar. Traje mi libro de Carlos Castaneda. ¿Ves? El poder del silencio. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a leer este libro. Ya pedí una comida. Me lo van a traer aquí. Y eso es todo. Estoy preparando mi mente para esta experiencia. El viaje sin fin. Ok. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está? ¿Así de rápido? ¡Wow! Nos vamos a echar todos los galones y medio Los mejores haitistas van a estar ahí ¡Wow! Merengue Merengue, bachata ¿Este es sábado? Sí, es sábado Ya está bien, me saqué mi gorro El video que lo tenía puesto ¡Sí! ¡Wow! Entonces... Yo vi que estaban armando un... ¡Karima! No sabía por qué Espera, espera ¿Qué es tu nombre hermano? Soy yo Y dime de tu moto, ¿qué es? Yamaha ¿A dónde lo conseguiste? Lo conseguí trabajando con mucho esfuerzo ¿Y te encanta? ¿Conoces mucha gente en tu trabajo? Sí, conozco mucha gente, me encanta Tengo muchos amigos ¡Qué bueno! A base de mi trabajo Para mí, tu Yamaha es el limousine de Cabaretti ¡Ok! Ok Gracias